Muy bien, entonces, para continuar vamos a trabajar con una gráfica correspondiente a una función racional que tiene asíntota vertical y asíntota oblicua, que ocupa un espacio de definición en el rectángulo de inspección muy grande, entonces vamos a tener que ajustar la definición de los ejes o la definición del rectángulo de inspección para que el espacio de la gráfica se ajuste al espacio disponible en el documento. Entonces, veamos a ver cómo vamos a construir esta gráfica. Ya sabemos lo esencial, incluirla como una figura si lo que queremos es que nos genere un objeto flotante. Bien, y entonces, en la definición del rectángulo de inspección, en este caso, vamos a definir un x mínimo desde menos 5, Bien, entonces, ya con eso nos damos cuenta que vamos a tener un rectángulo de inspección muy, muy grande, porque tenemos los ejes definidos, el eje horizontal desde menos 5 a 15 y el eje vertical desde menos 10 a 30, Entonces, eso va a quedar bastante amplio. En este caso, vamos a utilizar unos ejes o a dibujar unos ejes que no van a llevar la graduación o la escala en cada, los números en cada eje, sino que simplemente van a representar los ejes, las etiquetas y las líneas de división. Para eso utilizamos el comando tkz draw, xy, para que dibuje los dos ejes a la vez. En próximas ocasiones veremos cómo definir la configuración de cada uno de los ejes. Entonces, en este caso, lo que nos va a hacer es a dibujar los ejes x e y, vuelvo a decir, sin presentarnos los números en cada uno de los ejes. Y nos va a sacar, en este caso, nos va a indicar que tenemos un problema y es que la gráfica es muy, muy grande y no alcanza a ajustarse dentro del espacio de trabajo que hay disponible. Si le miremos en esta página, no alcanza, trata de dibujarla en la siguiente página, dibuja una parte del eje vertical, pero es muy, muy grande la gráfica y no alcanza a ajustarse. Entonces, tenemos la opción de definir la opción escala para ajustar el espacio de trabajo. Sin embargo, a pesar de que hemos reducido la escala de la gráfica, el 50%, sigue siendo muy, muy grande la gráfica. Ya tendremos que ver cómo vamos a ajustar eso. Por ahora vamos entonces a entrar a trabajar con la función. La función TKZFCT nos va a dar entonces la gráfica de la función. La función que vamos a dibujar es la función x cuadrado menos x menos 6 dividido en x menos 5. Entonces, TKZFCT toma por defecto 200 puntos o una muestra para dibujar la gráfica de 200 puntos. La dibuja en el dominio, utilizando el dominio que corresponde, como no definimos un dominio particular, utiliza el dominio por defecto que es de menos 5 a 15, que corresponde al espacio de trabajo que hemos definido en el eje horizontal. Y nos muestra además, siempre por defecto, nos va a mostrar la asíntota vertical como una línea continua. Cosa que si nosotros no queremos que eso suceda, tenemos que ajustar la gráfica. Vamos a representar las asíntotas, tanto la oligua como la vertical. La vamos a representar de diferente forma para resaltarlas dentro de la gráfica. Entonces, no quiero que esa sea la asíntota vertical que se dibuje. Entonces, voy a cambiar la definición de la función. Para eso, voy a modificar el dominio. Y lo voy a definir en este caso de menos 5 hasta 4.9, para que se dibuje únicamente la parte de la izquierda de la gráfica. Y voy a dibujar esto con un color azul. Y lo voy a dibujar con un grosor de línea de 1.5 puntos. Y ya está. Entonces, con eso tengo dibujado únicamente la rama izquierda de la gráfica. Si quiero dibujar la rama derecha, entonces voy a modificar desde 5.1 hasta 15 con el mismo color. Y bueno, ya está. Con eso voy a dibujar la rama derecha de la hipérbola. Y en este caso no se va a dibujar la asíntota vertical, sino que únicamente las dos ramas que conforman la gráfica de la función. Ahora, si lo que quiero es agregar las asíntotas por separado, entonces voy a tener que definirlas de manera diferente. Para utilizar la definición, una recta vertical con el paquete TKZ FST, entonces voy a utilizar un nuevo comando que es TKZ VLINE. Voy a dibujar las asíntotas de forma discontinua con un color de línea rojo. Y ya está. En donde va a estar ubicada esta asíntota vertical, pasa por 5. Entonces, con eso me va a aparecer la recta vertical que representa a esta asíntota. El comando es específico porque todas las funciones que maneja el paquete TKZ están definidas de la forma y igual a x, a menos que sea una función en dos variables. Entonces, al ser y igual a x, no puedo yo definir la ecuación x igual a 5, que representa la recta vertical. Entonces, por eso tiene un comando específico para dibujar rectas verticales, que es el comando TKZ VLINE. Bien, ahora vamos a dibujar la siguiente asíntota. FST, la voy a dibujar igualmente dashed, o sea, discontinua con un color rojo. Y utilizando únicamente dos muestras, o sea, dos puntos, por ser una recta. Eso ya lo habíamos hablado la vez pasada. Entonces, dibujamos la segunda asíntota, que en este caso es la asíntota oblicua. Y, bien, con eso entonces ya tenemos la asíntota y ya tenemos la gráfica perfectamente ubicada. Ahora, ¿qué sucede? Que, como no se está ajustando, vamos ahora sí a ajustar el tamaño de los ejes, el espacio de la gráfica. Entonces, para eso vamos a modificar el espacio de la escala en los ejes, utilizando el comando o la opción ISTEP. En este caso, digamos, de tres en tres, para que se reduzca la longitud del eje y se tomen divisiones. Cada división va a corresponder a tres unidades. Y ya con eso se modifica, digamos, muy representativamente el espacio vertical que utiliza la gráfica. Si quisiera modificar también el espacio horizontal, entonces puedo utilizar la opción también XSTEP, definida, digamos, de dos en dos. Y con eso entonces cada división del eje me va a representar dos unidades. ¿Qué sucede? Que al modificar la longitud o la división del eje horizontal, se va a modificar la gráfica. Entonces, para que eso no suceda, debo redefinir la forma en la que he trabajado las funciones. Siempre que utilice la opción XSTEP, debo utilizar la variable en la definición de las funciones, no como X simplemente, sino como VACSLASHX. Entonces, aquí va el VACSLASHX y en cada una de las variables que utilice para definir las funciones, voy a utilizar VACSLASHX para que me quede correctamente definida. Y se corre la gráfica y con eso no tenga ningún problema al representar correctamente la función. Es un detalle que hay que tener muy en cuenta para no tener problemas de representación de la función al modificar la división en el eje horizontal. Entonces, con eso tenemos ya la gráfica de la función lista para incluirla en cualquier lugar donde nosotros queramos. Voy a agregarle un par de detalles más, utilizando el comando tkztext, que me va a permitir definir un write, definir un punto, digamos este punto que voy a utilizar va a ser 7,25. Y el texto que voy a escribir es la función, igual fracción X cuadrado menos X menos 6 sobre X menos 5. Y voy a escribir esto en el mismo color, el mismo color de la función que sería MYBLUE. Entonces, esto para incluir la definición de la función dentro de la gráfica, también puedo incluir entonces la ecuación de la asíntota oblicua o de la asíntota vertical. Simplemente utilizando el comando tkztext. Veamos a ver cómo podemos hacer eso entonces. Entonces, sería tkztext. Lo mismo, voy a decir write. Color my red. Y el punto que voy a utilizar va a ser 5,6, por ejemplo. Y la etiqueta va a ser... Y igual a X más 4 para la asíntota oblicua. Ah bueno, y debería tomar la asíntota vertical. Entonces debería decir X igual a 5. Y finalmente, la asíntota oblicua. Bajemos esto a 3. Tkztext. Muy bien. Y con eso entonces tenemos una gráfica un poco más definida, un poco más detallada en la presentación. Ajustada al espacio, a un espacio del texto suficientemente óptimo. Hemos aprendido entonces a configurar mejor los ejes. Hemos aprendido entonces a configurar el espacio de trabajo y a agregar algunas funciones. Como por ejemplo, una función definida con asíntotas verticales y oblicuas. Pues entonces continuaremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!